hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno quería compartir un poquito con ustedes las ventajas y desventajas de lo que es vivir acá en cambra que es la capital de australia y que muchas veces la gente desconoce y cree que es sydney o melbourne pero no es así así que les voy a mostrar un poquito de cómo es acá mi ciudad tú también creías que sydney era la capital de australia pues no te culpo la verdad es que incluso hace unos 100 105 años había una pelea acá en australia porque mucha gente decía que sí debería ser la capital de australia mientras que otros decían que melbourne era la capital de australia así que el gobierno decidió crear una nueva ciudad y esta fue cambra esta ciudad es conocida hoy en día entre los australianos por ser una ciudad pequeña y un poco aburrida pero no es tan así se tiene esa percepción ya que acá se maneja todo el tema de las leyes y de la parte como gubernamental es una especie como de washington dc en eeuu pero la diferencia y es que aunque acá no hay presidente acá hay un primer ministro acá sí también hay un parlament house que es una especie de casa blanca acá se manejan toda la parte de las leyes pero también están todas las oficinas donde se maneja la parte de inmigración incluso la parte de inteligencia como la especie de fbi pero acá tiene otro nombre diferente y bueno toda esa parte como de el gobierno se maneja acá incluso la parte de la fuerza aérea del ejército de la naval todo se maneja acá y por eso se tiene la percepción de que es una ciudad del gobierno ahora sí empezamos a decir las cosas malas y las cosas buenas bueno voy a empezar con algo muy importante y es la parte del trabajo la parte laboral como ya expliqué al inicio del vídeo cambra es conocida por ser como el foco de la parte como del gobierno entonces la cosa es que las empresas de acá no todas pero muchas que son así sea privadas pero que trabajan con el gobierno van a exigir que tú seas ciudadano entonces por ejemplo voy a dar mi caso yo estoy administración de empresas en colombia estudié primero acá inglés y yo cuando me sentía como lista para dar ese salto y poder buscar un trabajo profesional en mi área me estrellé y me di cuenta que acá la mayoría de empresas así fueran privadas si tienen alguna conexión inmediata con la parte del gobierno te van a exigir ser ciudadano yo estaba buscando trabajos relacionados con marketing o cosas así entonces como ellos le hacen ciertas publicidades al gobierno trabajan con ciertas cosas del gobierno hacen ciertas investigaciones para el gobierno me exigían ser ciudadana y pues obviamente yo aún no soy ciudadana no pude trabajar con eso entonces no es que no se pueda conseguir trabajo si se puede conseguir trabajo pero no tanto como trabajo de oficina por decirlo así no digo que no que sea imposible no si se puede digamos tener cargos altos de pronto administración en un hotel o un restaurante o algo así hasta en los bancos probablemente o sea les toca es cuando busquen el trabajo mirar de que no le exijan ser ciudadanos eso es como una de las desventadas y cosas malas que veo acá que no le toca hacer como estar pendiente de que no le pidan y no le exijan a uno ser porque x empresa a la que están aplicando tiene relación como muy directa con el gobierno el segundo tema es el transporte si ustedes no tienen carro como más les aconsejaría vivir como en un punto muy central porque si no les va a ser muy complicado acá si se compara con sydney o melbourne no hay tantas posibilidades o tantas ventajas de transporte público en melbourne en sydney tienen el metro tienen el light rail tienen buses tienen muchas opciones incluso en sydney yo les mostré en un vídeo que tienen a ferry ellos se pueden movilizar por el mar de un punto a otro entonces tienen muchas más ventajas que acá acá ya por fin este año 2019 hace como uno o dos meses inauguran por fir el light rail que es como una especie de metro pero aún así lo hicieron sólo en un trayecto entonces o sea sólo hasta un pedazo de la ciudad como del centro de la ciudad hacia el norte entonces si tú ves hacia el sur el siguiente punto es el tema del clima también en este momento tengo una chaqueta como súper abrigadora y es porque estamos en invierno para los que no saben acá en cambra en australia mejor dicho hay estaciones cambra es la ciudad más fría de australia cuando me refiero a la más fría es en invierno porque obviamente en verano pues es caliente normal o sea así de calor calor de 34 grados incluso el año pasado estamos como hasta 40 grados está en verdad que es calor pero bravo pero el igual el invierno cuando estamos en invierno somos la ciudad más fría de toda australia como en todo país dependiendo donde estén ubicadas las ciudades estas van a ser más frías o más calientes cambra es la más fría melbourne y sydney vendrían siendo las siguientes más frías cuando me refiero a frías me refiero cuando es en época de invierno obviamente en primavera y verano ya es mucho más caliente si quieren una ciudad más cálida les recomiendo irse a queensland o el north and 30 esta parte todo el año es muy caliente porque es como la parte más desértica pero aún así obviamente es habitable bueno muchos me preguntan qué tan frío realmente es en invierno más o menos en julio hay días en los que se pueden estar a menos 3 menos 6 grados normalmente no nieva pero si se ha registrado una que otra vez nieve cambra es un poco más fría de lo normal porque a unas dos horas de acá hay unas montañas que se llaman perú ya donde la gente normalmente va a hacer snowboarding el siguiente punto es el tema del estudio si tú quieres venir acá a estudiar ya sea inglés o una carrera profesional tienes como menos opciones a donde escoger porque acá al ser una ciudad más pequeña normal como en cualquier lugar si vas a no sé una capital puedes encontrar muchas opciones de college de institutos de universidades por ende mayor rango de precios si buscas algo más barato algo más caro algo así con mucho prestigio menos bueno me entienden acá es mucho más reducido el tema porque creo que sólo hay dos universidades como un lugar que llaman como una especie de técnico o college y si como uno o dos college entonces es mucho más reducido el tema ya sea inglés o de la parte profesional por lo que pues para mi punto de vista es una desventaja incluso en el tema pues de precios otra cosa como que no veo como buena por decirlo así obviamente esto depende de gustos y es el tema como del ambiente literal ya como esa vibra que hay en cada ciudad si tú vienes de una ciudad grande y a ti te gusta eso estar como activo tener muchas cosas que hacer todo el tiempo que hayan muchos lugares abiertos todo el tiempo así como 24 7 pues ahí muy dinámica una ciudad cambra no es así de activa por decirlo así hoy en día está creciendo mucho yo llegué hace dos años aproximadamente y comparado a cuando yo llegué ya es como un poquito más activa pero aún así comparada como con sydney o melbourne no hay punto de comparación o sea en especial como por las cosas que hay acá y que hay allá en esas ciudades por ejemplo sydney tiene muchas opciones de playa entonces por ende hay muchas fiestas todo el tiempo en especial en verano ahorita en invierno igual allá hace frío y pues todo el tema también como que se reduce un poco pero aún así siempre como más actividad con más vibra más cosas por hacer acá no digo que no haya nada por hacer que todo esté muerto pues que no 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 si obviamente hay muchos bares muchas cosas pero comparado con necesidades para muchas personas lo encuentran como aburrido por ende poca gente que le gusta ciudades grandes o el ambiente grande viene acá a campo muchas gracias por ver el vídeo pronto subiré uno hablando sobre las cosas buenas de cambra no olviden por favor darle like suscribirse y compartir el vídeo si creen que le pueda servir a alguien nos vemos en un siguiente vídeo sí ya